Sean bienvenidos una vez más a Atascate Estrello, soy DJ Malvino Mix y comenzamos Sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix, me acompaña DJ Anubis Ay, Sensoske Y esto es Atascate Estrello Si, chiquititos Y esta es su sección Estamos en la sección de Cine y Arte, compañeros, ñeros Y empecemos Con su titular DJ Anubis Ay, güey Plitzen Que hay de nuevo en el cine, señor Pues bueno, hola, chiquititos, ¿cómo están? Espero que se me estén chiquitando mucho Eh, en el cine Esta vez en el cine Les traigo Si me alcanzan tres recomendaciones Tres recomendaciones Ahorita Nada más Si no te prestas, no te preocupes Si me alcanzas Traemos la recomendación Por diez pesos Digo ¿No traes hoy una no recomendación? No, porque ahora no las he visto Entonces acaban de salir Eh, la película Archivo 253 Ya se estrenó el 5 de febrero Y se ve que está Muy buena Muy buena, muy buena Ya les estaré hablando Archivo 253 Una película de terror mexicana Trata acerca de un manicomio Ya la viste Que estuvo en Manzanillo No, vi el trailer ¿Y la vas a ver? Y la voy a ver Qué raro La voy a ver exactamente Usted viendo películas mexicanas Mexicanas Pero de terror sí Esta vale la pena Porque yo creo que entendieron El concepto Y dejaron de hacer mamadas Como hasta el viento ¿Cómo sabe si no las has visto? Porque ya agarraron el Porque el trailer estuvo súper chido Sí, ya agarraron el concepto De un estilo de actividad paranormal De un estilo de Actividad paranormal Tampoco me gustó No No recomendaría Pero recomendaría que vieran la 1 Y ya con esa Ya vieron la 6 al mismo tiempo Hay una muy buena Y se me equivoca Hay una bastante buena La de actividad paranormal Los marcados ¿Es la última o qué? No Esa es una intermedia Y aquí este demonio Ataca a una familia mexicana Y son santeros ¿Mexicana? Es un barrio gringo mexicano Chicano Chicano Está muy buena Esa sí la recomiendo Esa película se conecta Bueno, ya no saltamos la otra Pero esa película de actividad Paranormal Los marcados Se conecta con la primer película De actividad paranormal ¿Qué no es la de Había una de actividad paranormal Al comienzo? Pues es que todas se conectan Todas se conectan Que en Japón O en Corea No sé Sí, es que finalmente La trama O sea, te indica Por eso tiene que ver esta Es más o menos Como la de ¿Cómo se llama esta película? Que igual se conecta Se interconectan las películas ¿En la del? ¿Pero de terror? Ajá Destino final Ah, destino final Sí, se conectan Sí, todas las películas De destino final Se conectan Pues con todas las que ha habido Y de hecho la última Se conecta con la primera ¿En qué momento? De hecho esta de O sea, solamente En la 2 por ejemplo Viola de Sale el periódico Que el avión Viola de Final Destination 4 Sí La última La carrera de autos Exactamente Esa se conecta con la primera Al final Ajá Estos dos chavos Sobreviven Y van en el avión Que explota en la primera Pero bueno, esta de actividad Para normar los marcados Aunque ya es un título Pues ya de unos ayeres De un año más o menos Se conecta con la primera Y ahí ven lo que le pasa A Katie Perry No, a Katie En la primera película Cuando totalmente La posee el demonio este Ah, ya Ya ven que nada más Se ve la cámara grabando En el cuarto Y se escucha un desmadre abajo Pues al final de esta película Se ve lo que pasa Ahora Tenemos una llamada De los radioescuchas A ver, podemos dejar Que nos hagan las preguntas Pertinentes ¿Qué? ¿Colgó? Ah Se está diciendo que colgó Este Entonces Está recomendando Actividad para normar Exactamente Los marcados Ah, ya Y la que iba a recomendar Y la que iba a recomendar Archivo 253 Se ve Se ve que pinta Para muy buena película Es algo Porque ya agarraron Un concepto Como de ese tipo O sea Van a llegar unos güeyes Se van a meter Se van a en un comio Y yo no voy a grabar Son Son unos güeyes vergueros No, porque yo Se ve que ni son de esos De estilo Que van y hacen O sea Ellos no van por el pinche morbo De Ah no Aquí pasó algo malo A ver si es cierto Que nos va a aparecer Sí, o sea No son como los programas De televisión Van a hacer una fiesta O algo así No, o sea Ellos sí van Van a Ellos van a A grabar Porque se supone Que en ese manicomio Hubo exorcismos Hubo maltrato A los enfermos Y entonces quedó Mucha energía Pues Disculpe la La tardanza Pero es que Ya sabe que no falta La gente imprudente Que empieza a marcar Cuando uno está Haciendo cosas Entonces Este archivo 153 Altamente Bueno yo sí la recomiendo Váyanla a ver Este título Se ve que el cine mexicano Se está actualizando Ay ¿De plano? Sí, se está actualizando Este cine Para mí ya se quedó Estancado El tema El narco El sexo Bueno La segunda recomendación La segunda recomendación Puñeteros es La de Una película que se llama En el bosque Esta película Reúne muchos cuentos Clásicos De Disney Hagan de cuenta Que están viendo Alice en el país De las maravillas Donde nada más Y nada menos Que tenemos La historia de Caperucita De Rapunzel De 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 los Creo que los Los cochinitos ¿Toy Story? En una sola Con personas No, no, no Tanto así no Esta película Tiene muy buenos actores Tiene ganadores De Oscar Y aparte de todo ¿A quién cree que Va a ser Al lobo feroz? ¿Quién? Este No sé ¿El que hizo Harry Potter? ¿Cómo se llama? No, como ven ¿No? Voy a hacer de cuenta Que nunca dijo eso ¿Para quién son esos papeles? ¿Para Saquefron? No, no Tampoco Más seriedad ¿La roca? No, menos ¿Para quién son los papeles Del lobo feroz En todas las películas Que hemos visto? No, no, no ¿Para quién son esos Estilos de papeles? ¿El lobo feroz? ¿Como el lobo feroz? Uy, si este No sé Jack Nicholson Bueno, casi, eh Creo que ese también Es un actor Johnny Depp Va a ser el lobo feroz Ah, sí, sí Sí, a ver Vuelve a hacer la pregunta Este güey no le pierdas Oye, pero tengo una pregunta ¿Quiénes son los encargados De la banda sonora De esa película? Ah, pues mire, son Vete a la chingada Vete a la chingada A la chingada Sound Machine Y... Fuck you ¿Eh? Fuck you system Eso es como que me suena Como que te suena Te destrozan Pero no Esta película Puñeteros Es... Híjole La tienen que ir a ver Definitivamente Ya le dije O sea, son los cuentos Son los cuentos Entrelazados Entrelazados Pero ya no le dan Ya no le dan Un tono de magia O de niño Si no Sí, sí, sí Haga de cuenta Que es maléfico O sea, tiene algo Que ya uno lo llama Por cierto Qué buena película La de maléfica Usted no iba a ver maléfica Si iba a ser animada ¿Maléfica? Mejor se hubiera puesto Maléfica ¿La fue a ver en español? ¿La fue a ver en español? ¿La fue a ver en español O en inglés? ¿En español? No, pierde todo su chiste No, así pierde todo su chiste No, la traducción Pierde su chiste Pero de todas maneras En el contexto De la película Esta vieja Entonces es buena Entonces Ajá Si entendiste toda la historia Realmente te das cuenta De por qué se hizo mala No, que nunca se hizo mala Desde un principio O sea, se quiso vengar Yo por maléfica Entendí Una vieja vieja Que sí O sea, que ella sí Iba a cumplir sus cometidos Iba hasta a asesinar Pero bueno, es que ese es el clásico cuento de Disney Bueno, yo no me sé ¿Usted sabe la verdadera historia de Pinocho? Pues La que nos conocemos todos No, pues Pues no es cierto Al igual que la de Caperucita Al igual que la de Alicia Dios en el 100 La de Caperucita es la película de la chava de la capa roja De hecho Es la más allegada No, porque son de Walt Disney Tienen que tener algo No, Walt Disney compra los derechos Compró derechos Para Más bien Walt Disney pagó regalía Para poder hacer Dentro de un guión Y pagar derechos de escritor De ese guión O sea, en esta película Entrelazan muchas historias Y Todo pasa Pues en el bosque ¿No? En un bosque fantástico ¿No? Y vale Es algo así como Shrek Pero sin animación Vale mucho la pena Porque Primero por los actores que hay ¿No? Y en segundo por la historia Christine No Como la mala del juego ¿Quesador? No, Christine Stewart no va a estar De hecho sale una No tengo el nombre ahorita Pero sale una morra De las que salen en Crepúsculo Con Christine Stewart Como una de las protagonistas Y ¿Es una cole? No, es una compañera de la escuela Que divertida, ¿no? Pero Pero vale mucho la pena O sea, la actuación de Lobo Feroz Si imagina usted Bueno, yo me quiero imaginar Que en la película va a haber un Y soplaré Y soplaré Y eso Y eso, ¿no? O sea Casa De rumbare Entonces Váyanla a ver O como es Caperucita Imagínense El El momento O sea, este Lobo Feroz Se va a tratar De Dividir en varias personas Para soplarle a los cochinitos Y para disfrazarse De la abuela De la Caperucita Posiblemente Y bueno Vamos a hacer algo Voy a aprovechar este segmento Y este espacio Que estoy haciendo A huevo Para informarles Que vamos a tener Un nuevo segmento Que se llamará Verdad O reto O toques Entonces Sus verdades O retos Que nos quieran mandar Pueden hacerlo Al correo De DJ Pingüinomix Arroba Hotmail Y Vamos a ir Agregando A los guiones Para el programa De Verdad Reto O toques De testa Y tendremos Invitados Especiales Y va a haber Bastante contenido En ese programita Y va a estar Bueno Porque bueno A fin de cuentas Si no quieren hacer La verdad Del reto Ahí tenemos La máquina De toques Señores O sea Reto Y verdad Verdad O reto O toques Y si te piden Reto Como lo vamos a hacer No te preocupes Todo ya está planeado Y maquilado Ustedes piensan Que todo este tiempo Que ha estado Desaparecido Ha sido mal Y a quien le va a tocar A uno Le va a tocar Cada quien Algo así Algo así Ya verán Más o menos Este va dirigido Para Ya verán Más o menos Más adelante Esperemos estrenar Esta pequeña sección Para Marzo Abril Es la cara Del DJ Maestro Maestro Internacional Oscar Ya lo conocen Bueno Sigamos con tema ¿Qué tema? La tercera recomendación ¿Cuántas estrencias Le daría a usted? Es que todavía No las he visto Viendo a futuro Ah Viendo a futuro De lo que se imagina De la película mexicana ¿Qué películas Ha visto últimamente Señor? ¿Qué dijo usted? La película mexicana Del caso 8596 ¿O cuál? Archivo 153 Ah Es que Yo Así viendo el trailer Yo le daría unas 4 estrellas Nada más Viendo el trailer Porque lo que vas a ver En una película de terror Es que te espante ¿No? No que estés ahí Como idiota Esperando ¿Viste alguna vez Kilómetro 31? Esa es una mamada Deberían de hacer mejor A la llorona Que van a hacer La segunda parte Del 500 Kilómetro Kilómetro 31 O sea El 62 Y A la de En el bosque Le doy las Le doy las 5 estrellas Yo me voy a esperar A que saquen Esa del 62 Exacto El kilómetro 69 Para empezar a Aprovechar ese kilómetro ¿No? Y a la de En el bosque Le voy a dar las 5 estrellas Viendo futuro ¿De plano? De plano Por el contenido Por los actores Y todo Bueno ¿Y su tercera recomendación? La tercera recomendación Es para todas las traumadas De Grey Ya el día del amor Y la amistad Bueno el 12 Pero ahora pueden ir a ver El día del amor y la amistad Se estrenan las 50 sombras De Grey No diga eso ¿Por qué? ¿Usted sabe la demanda Que va a haber en el cine Y si hace esto? Sí pero ¿Usted ya leyó el libro? No No Ni 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 Se ve que está bastante solitario Guapo Exactamente, millonario guapo Un Bruce Wayne Y él es muy honesto con las mujeres Solamente las quiere para satisfacer Sus perversidades sexuales Sus perversidades carnales ¿No? Entonces le llega la horma de su zapato Y se empieza a enamorar de una chica ¿Cómo cree usted? Igualito a él ¿O todo lo contrario a él? Todo lo contrario, es tímida Tiene autorrespeto Y nada más que no se las da Exactamente, entonces él quiere los retos Entonces se me hace eso Es nada más para mí Y bueno, para chicas, chicos aguas Porque seguramente van a querer el combo Especial de las 50 sombras de Grey ¿Les va a incluir una toalla? ¿Un condón? Dicen que va a haber escenas candentes O sea, va a ser clasificaciones Así es que lleven su if Sí Ay, güey, en el cine no te piden ife, güey Sí, pero la clasificación se sube Yo cuando quería ver la caída de Hitler Me pidieron mi ife ¿Y para qué otra pinche película te han pedido ife? Para la de... Blancanieve y los 7 enanitos contra... No, es así No, es que ya, eso fue el último año Y yo ya tenía ahí en ese, los 17 Pero... Yo tengo que ir, no sé si a alguna de las películas que haya visto... Infantiles, señor, también Si te ven morro... Ay, obviamente a usted... Obviamente a usted... Obviamente a usted no le van a pedir ife Entonces, bueno, la barba, joven Y ya nos vemos recorridos Entonces... Ya tenéis recorrido Mire, audiencia, aquí tiene pelito No tengo nada Además, tengo una camisa manga larga No me toques la pan Esa sería mi tercera recomendación, chaquetos Porque, bueno, es parte de los... Bueno, es parte ya de una... De una tradición No, no tradición Bueno, sí, podríamos llamarle de un furor Porque este libro fue de mano en mano de todas las mujeres Son como tres libros, ¿no? Entonces tenemos una tradición Dicen que este libro compuso los matrimonios de muchas personas Mujeres Porque muchas mujeres le pidieron a sus maridos ser un... Requerlo, ¿no? ¿Qué tal si arreglan los nuestros, no? No, pues yo no tengo problemas ¿El problema, señor? Ah, no, no, es cierto Pero... Pues sí, aguas, banda Aguas, muchas aguas Porque... Sí, va a haber demasiadas aguas En la de Maléfica A los chicos les tocaba comprar el bote de Maléfica Y ahorita no sabemos si esté así las... Las bichas... ¿Qué son estas conmemoraciones? Las cincuenta sombras de Grey Exactamente, sí A ver de que salga Scooby-Doo al mismo tiempo Pero bueno, la de Maléfica sí gastaba, ¿no? No, claro Obviamente en esta... Pues uno va a tener que ir Porque, bueno, ese libro va pasando de generaciones en generaciones Para mí, o sea, esta escritora Se basó En... En... Digamos... En el... En algo... En algo del personaje de Dorian Gray Y... En un personaje del... De hace dos siglos Se llama el Marqués de Sade Porque era igual un pervertido sexual Claro, este güey era un nivel Una potencia 10 a la 10 Y este güey es un poquito más relajado ¿No? Entonces... Váyanla a ver Pues nada más Por puro morbo Pues total Más daba, ¿eh? Pero sí Muy feo A mí, fíjate que sí me ha dado curiosidad de verla ¿Eh? Como dice la chaviza ¿Será que mi familia Están bien pinches alocados con... Con esa picha? ¿Con las cincuenta sombras de Grey? Bueno Pues sí, chaquetos Váyanla a ver Este... De seguro la van a ir a ver No nos hagamos güeyes Esas son las recomendaciones Para el mes de febrero Yo no la voy a ir a ver Ese es un reto para hoy Sí, hoy no la vas a ir a ver Porque todavía no sale Por eso esos retos Y... ¿Qué más? Y... Bueno Pues este año Chaquetos Esperen muchas... ¿Cuántas estrellas le das? No, la verdad es que yo Ahí sí ¿Le daría media? No, ni tanto así Sí, pues depende Porque muchas mujeres Se desilusionaron del protagonista ¿Qué tal si su chava La lleva así A ver esa película Y le encanta? ¿A mí? Oh, es muy difícil Porque a mí me gustan Las películas de estilo épico No, supongamos Supongamos que me encanta ¿Te gusta Batman? Sí Es decir ¿Te gusta Los Juegos del Hambre? No tanto Porque me recuerdan a un país Ah, bueno, sí Te gusta Blancanieves También es gótico Bueno, traqué Una película que no sea gótica Este... ¿Dónde Dios? Ni la vi, joven ¿Te hace que no aplauden? Los Indestructibles ¿Cuál? Los Indestructibles Sí, pero me gusta Porque yo de morro Ahí está, esa es gótica Sí, o sea, épica Ah, gótica Sí, épica Pero tampoco es épica Bueno Sale Chuck Norris Es épica Chuck Norris Chuck Norris es de los que había Estaba una bala Y mata a cuatro tipos, güey Los pitufos ¿Te gustan los pitufos? No, eh O sea, me gusta la caricatura Pero la película no me gustó Gargamel es un idiota ¿Y no era así? No, era un poquito más Bueno, es que tú de niño Veías como idiota un Gargamel No, no, no Es que la voz La voz La voz que le puse una Gargamel Es una mierda Es que, man No pueden hacer lo mismo Pues ya está Ya, mi pinche viejo Y yo me esperaba La verdadera voz de los pitufos O sea, todavía vive el señor De algunos de ellos De algunos de ellos Yo me esperaba eso Pero es que es muy difícil ya hacer eso Oye, ya Digo, y se centró Entre los pinches tres pitufos Güey Los demás se quedaron ahí En el putongo Güey Déjalos ser Pues bueno Vamos a dejar por aquí Esta sección Por hoy esto Paz Esta es la primera sección De febrero, señores Acuérdense que Hemos cambiado un poco El sistema Y ya ¿Para qué les digo más? Si ya lo están viendo Y Yo soy DJ Pingüino Mix Pues como, ¿cómo están? Nada, yo soy DJ Luis ¿Sabe qué está? Fue su sección Con Aysen Solskja Las drogas destruyen Nos vemos en el próximo ¿Cómo dice la chaviza? ¡Vamos, hermanita! ¡Vamos, hermanita! ¡Vamos, hermanita! Gracias por ver el video.